¿Tiene notas? ¡Sí! ¡Qué bueno! ¡Ok! Primero, el argumento ontológico. Este argumento generalmente se llama el ontológico porque la ontología es esa rama de filosofía que trata con la naturaleza de ser o existencia. Y tenemos la definición, digamos, aquí, pero para entenderlo mejor, repito lo que dije, este argumento generalmente se llama el ontológico porque la ontología es esa rama de filosofía que trata con la naturaleza de ser o existencia. Y tienen esta nota, el argumento ontológico se base en la idea que el hombre no puede pensar en el sentido absoluto, en algo que no existe. Entonces, cuando el hombre piensa en Dios, el argumento es que Dios por eso debe existir. Es la idea que no se puede pensar o imaginar algo que en algún sentido no existe, no existe o no existe o nunca ha existido. Eso es para decir que nada, no puede producir algo. Exacto, es que no se puede pensar en algo nuevo que no existe o nunca ha existido en la imaginación o en mitos o algo así. Hay una pregunta que debemos hacer con los ateos, digamos. ¿De dónde originó la idea de un ser superior, poderoso, creador? ¿De dónde vino o de dónde originó esa idea? Algunos dicen que originó en la mente del hombre. Pero un desafío que podemos usar es esto. Trate de pensar en algo nuevo que no existe, que nunca ha existido en la mente del hombre. Trate de pensar en algo nuevo. ¿Sabes eso? No se puede, no se puede. Todo que está en nuestras mentes, en nuestras imaginaciones, viene de otro pensamiento. Es como, bueno, una persona puede decir que, ok, pienso, estoy pensando en este momento de, que tengo aquí, un elefante púrpura con puntos amarillos, más grande que la tierra, con 24 brazos y piernas, que coma sistemas solares enteros como su almuerzo. No, no, no existe, pero la idea de elefante, el color púrpura, amarillo, brazos, piernas, almuerzo, sistema solar, todos los elementos de esta descripción, ya existen. Entonces, el argumento ontológico se basa en la idea que el hombre no puede pensar en el sentido absoluto, y esa parte es muy importante, en el sentido absoluto, en algo que no existe. Podemos imaginar mucho, muchas cosas. ¿Cómo? Eso no tiene un nombre, hermano, que el hombre no puede pensar más allá de lo que no hay. Exacto. Pero no hay un nombre, no hay un nombre para eso. ¿Ah? No hay un nombre. Un nombre. Un nombre, un nombre para esa, para eso, esa limitación que tiene el hombre. Exacto. Es una limitación que no podemos imaginar algo nuevo. Entonces, ¿de dónde vino la idea de un ser superior, un ser creador? Que si no se puede imaginar algo así. El argumento dice que debía, debía venir de, o originar de otra persona. Bueno, para nosotros es fácil. Para nosotros podemos decir que la idea vino de Dios mismo, el creador, el ser supremo, el ser superior. De él vino la idea de un ser superior. Porque el hombre, el hombre solo, no puede pensar en el sentido absoluto. Por ejemplo, en, hace, digamos, hace 200 años, ¿qué hombre, qué persona en el mundo, hace 200 años, podía pensar en un auto? Pero, en el año, ¿qué sería, 1813, ¿quién estaba manejando, manejando un auto? Nadie. Nadie. Entonces, en la mente del hombre, el auto no existía, pero ahora existen. Entonces, alguien puede decir que, bueno, entre 1813 y 2013, alguien pensó en algo nuevo. Pero, diríamos nosotros, no en el sentido absoluto, porque era, era un proceso de pensar, sobre tiempo, en, en 1813, ya tenían un, 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 algo de, de un entendido, de entendimiento, perdón, entendimiento de máquinas y cómo funcionan mecánicas. Sencillas, sencillas, por supuesto, pero sobre tiempo, su entendimiento de, de cómo funcionan, eh, máquinas, la mecánica, creció, y hasta un punto, alguien dijo, bueno, hemos descubierto este elemento que quema, que se llama petróleo. Y, eh, eh, no solamente quema, pero explota, y sobre, o sea, después de, usar un proceso de refinar, eh, tuvieron gasolina, y alguien más pensaba que, por los principios de mecánica, de la mecánica, es, creció la idea que, por fin, era un, un motor, un motor, un motor mecánico, que funcionaba, por, eh, quemar gasolina, y había un proceso, no en el sentido absoluto, nadie pensaba, en el año 1813, que, bueno, si podemos tener una, una, una máquina, eh, sencilla, aquí, en, hace, cien años, podemos tener autos, nadie pensaba, eh, pensaba, en, en ese sentido, en ese año, porque el hombre no puede pensar, en el sentido absoluto, en algo que no existe, pero la idea de un dios, de un ser superior, eh, es una idea completamente, eh, nuevo, nueva, completamente sola, única, en la historia del hombre, y tendría, o tenía, que, que, que originar, de otra, de otra, de otra, de otra fuente, de otra fuente, y vino a la mente del hombre, del, del ser superior mismo, que se llama, Dios, Jehová. Bueno, no, 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 no es posible pensar en algo que no, no contenga material, o, o no contenga algo que uno conozca. Sí. En la totalidad. Bueno, eh, lo, lo material, o, o cualquier, eh, idea. Uh, ok. Pero también, debemos, debemos, debemos notar, un, un punto que debemos recordar, es que si este argumento fuera el único argumento para la existencia de Dios, no serviría porque, por este argumento, no podríamos negar la existencia de muchos carácteres de los mitos. Bueno, estoy de acuerdo, que este es un argumento, poco difícil de entender, y, de veras, difícil de explicar. Porque algunos pueden decir, bueno, entonces, eh, ayer estábamos hablando de, eh, estábamos hablando del, del, eh, del Dios mitológico, eh, Thor. Y alguien puede decir, bueno, entonces, existe, eh, existe por este argumento, el argumento ontológico, existe el Dios Thor, porque el hombre no puede pensar en algo nuevo. Pero, la respuesta es que, bueno, todo empezó con Dios, Dios, Jehová, existía desde, desde la eternidad, y, él, creó el mundo, creó el universo, y el hombre mismo, empezó su vida en este universo, en esta tierra, conociendo a Dios. Pero, después de tiempo, sobre tiempo, los hombres cambiaron por el mismo proceso de pensar, cambiaron sus ideas acerca de Dios, y crearon, eh, dioses mitológicos, no como algo completamente nuevo, algo nuevo en el sentido absoluto, pero, pero versiones del Dios verdadero, entonces, es un, es un, es un argumento que podemos usar para probar la existencia de Dios, pero debemos también usar otros argumentos que vamos a estudiar, eh, después. Ojalá, como, eh, como, eh, como vamos por este proceso, eh, será, estará más claro, eh, lo que estamos diciendo aquí, con este argumento. Ok, quiero, eh, quiero arreglar nuestro, nuestro programa de, del, de la clase, de la clase, Entonces, vamos a tomar 10 minutos de receso aquí, y, regresar a las, ¿ok? Ok. 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 ¿Qué me dijo? Andé por ahí. Por ahí. Por ahí. ¿Y usted? ¿Se sacó más? ¿Este sacó más? Nada, nada. Ustedes, siete, siete. Pero por aquí no llegaban. ¿Cuántos? ¿Qué? ¿Qué? ¿Sí me cú Corta? ¿Ah? Gracias. 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 ¿Ese no es el examen de mañana, hermano? ¿Sí? Estaba notando las preguntas que debo darles para sus estudios esta noche. Y, bueno, por eso hubo otra cosa que debo repetir en el argumento ontológico. Pero no tengo esta nota en el video, entonces tienen que escribirlo y voy a repetir tanto como necesario. Es para examen mañana. Sí, escriben esto. Escriben esto. La ontología es esa rama de filosofía que trata con la naturaleza de ser o existencia. La ontología es esa rama de filosofía que trata con la naturaleza de ser o existencia. La ontología es esa rama de filosofía que trata con la naturaleza de ser o existencia. La ontología es esa rama de filosofía que trata con la naturaleza de ser o existencia. La ontología es esa rama de filosofía que trata con la naturaleza de ser o existencia. Dicho simplemente, la ley de causalidad afirma que cada efecto material debe tener detrás de ello una causa adecuada. Esta es la ley más cierta y universal de todas las leyes científicas. Y les digo que deben marcar la primera frase de esta nota. La ley de causalidad afirma que cada efecto material debe tener detrás de ello una causa adecuada. La ley de causalidad afirma que cada efecto material debe tener detrás de ello una causa adecuada. Es decir que, ¿cómo existe esto o el otro? ¿Cómo existe? ¿De dónde vino? Hay algunos que dicen que una vez no había nada. Nada existía. Pero de repente había una explosión y ahora tenemos el universo. Vamos a hablar un poco más de eso en el futuro de este punto. Pero no había nada en un momento y de repente hubo una explosión. Pero mi pregunta siempre es, ¿qué explotó? No había nada, entonces, ¿qué explotó? Y la única respuesta es que nada explotó. Bueno, si... Es como... Exacto. Si nada, si no había nada y de repente nada explotó, ¿había... hubo explosión? No. Es locura, es nada más que locura pensar que nada explotó y hubo explosión. Y, bueno, oí hace muchos años, oí una explicación de cómo esto puede ser. Es que, bueno, nada, nada es muy débil. Y por su debilidad, nada se cayó y llegó a ser algo. Es locura. Es absolutamente locura pensar cosas así. La ley, la ley de causalidad necesita una explicación mejor que esa. Hermano. Sí. ¿Y cómo explica que la tierra no se sostiene de la nada? ¿Cómo explica, cómo se explica a qué? Otra vez. Ellos, ellos, los que no, los que no creen en Dios. Sí, los ateos. Ajá. ¿Cómo explican que la tierra se sostiene de la nada? O sea, eso es, bueno, buena pregunta, porque no pueden, en realidad no pueden explicar cómo existe la tierra, cómo se sostiene la tierra. Y eso es parte de este argumento cosmológico. Hay que ser una causa adecuada para explicar todo esto. Y yo no, no, no tengo una ilustración en el video, pero cuando, cuando miremos a un auto, por ejemplo, es muy complicado un auto. Sí. Sí, claro que sí. Especialmente los del día de hoy. Cuando era joven, yo, mi padre y yo podíamos trabajar en el auto para corregir, reparar, lo que sea. Pero ahora, todos los autos tienen computadoras y yo no sé nada de eso. Muy, muy complicado. Puedo yo llenarlo con vecino, con combustible, nada más. Cambiar el aceite, quizás, o cambiar las llantas. Pero nada más del motor. Porque es, compramos, mi esposa y yo compramos un auto hace casi nueve años. Y ahora es, no es viejo, pero no es tan complicado que los de este año. Pero nos dijimos, hace nueve años, nos dijimos que su auto tiene trece computadores. Bueno, y ese, ese auto no es un auto muy, muy, muy carro o algo así. Es un auto, un Toyota. Y es, es bastante sencillo, creo yo, pero no puedo yo reparar nada en el motor. Es complicado, es el punto. Y, pero es menos, el auto es menos complicado con, que, que el sistema de la naturaleza de esta tierra. Los hombres pueden construir más autos, más complicados que el mío. Pero los hombres no pueden desarrollar o diseñar un sistema de la naturaleza como la que tenemos, lo que tenemos en la tierra de hoy. El cuerpo humano, ¿es complicado el cuerpo humano? Claro que sí. Entonces, el argumento cosmológico no solamente pide una explicación, pero demanda una explicación de dónde vino. Bueno, y es locura pensar que todos los metales, todos los elementos que se encuentran en la construcción de un auto, solo se juntaron un día y salió del desierto un auto. O, por ejemplo, cuando el conquistador, los conquistadores de Europa, vinieron de las Américas, en mi país y el suyo y todo eso, no encontraron autos en el desierto. Bueno, ¿de dónde vinieron estas cosas? No sé, solamente pasaron. Algún día, boom, y ahí están. No. Los científicos, los ateos, dirían que eso es locura. Entonces, ¿cómo es que tenemos un sistema como el universo con toda la orden que se encuentra en el universo? ¿Cómo pasó? Bueno, había una explosión y ahí estaba. ¿Qué explotó? Nada. ¿Pueden entender ahora cómo dice la Biblia en Salmo 14, verso 1, que el necio ha dicho en su corazón, no hay Dios? ¿Sí? Porque es locura. Es locura. Y, bueno, como les dije, vamos a ver todo esto en más detalle después de aquí. De aquí, pero, ¿qué tenemos? Ok, vamos a regresar un poco, esperar un poco. Se llama, tengo esta nota, se llama el argumento cosmológico porque se basa, se base en la existencia, efecto, la existencia del cosmos es efecto. A ver, en la existencia del cosmos. Cuando hablamos del cosmos, hablamos del universo, todo, todo el universo. Y la cuestión de su causa, ¿qué causó? Causa y efecto. Eso es el sentido, el entendimiento básico del argumento cosmológico, es causa y efecto. Tenemos un efecto, el universo. ¿Cuál es la causa? Es la pregunta. Entonces, la pregunta debe ser, ahora estamos listos. ¿Quién o qué causó el universo? Pueden notar esto, o pueden escribir eso. ¿Quién o qué causó el universo? Y hay tres respuestas posibles. ¿Cómo? ¿Vienen en el examen? Sí, estas tres respuestas aparecerán en el examen. Primero, el universo es eternal. Es una explicación de dónde vino el universo. ¿Quién o qué creó el universo? Una respuesta, bueno, es eternal. Siempre ha existido. ¿Piensan ustedes que eso es la respuesta correcta? No. No. No, no es eternal. Porque en realidad había un tiempo cuando no había nada, excepto Dios. Dios, como Dios es espiritual, no había nada, física, física. Otra respuesta, el universo creó a sí mismo de nada. El universo creó a sí mismo de nada. Es la explicación que estábamos hablando o notando antes que no había nada y de repente nada, como es débil, no podía mantenerse como nada. Y la tercera respuesta, el universo fue creado por algo o alguien superior al universo. Tengo una pregunta. Piensen en esto. ¿Puede algo inferior crear algo superior a sí mismo? ¿No? ¿No? No. Por ejemplo, ¿puede un hombre crear un... ¿Una imagen? ¿Una qué? Una imagen. ¿Sí? ¿Sí? Claro. ¿Cuál es superior, el hombre o lo que creó? El hombre. El hombre. El hombre. ¿Puede una imagen crear a un hombre? No. 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 No puede. Porque es inferior. Por la misma razón, el hombre no puede crear a Dios. Porque Dios es superior. Yo sé, me doy cuenta de que los ateos no van a creer eso. No van a aceptar ese razonamiento. Pero en realidad, la evidencia dice que... Perdón. Dice que eso es. El inferior no puede crear el superior. Por eso decimos, el universo fue creado por algo o alguien superior al universo. Ahora, nos queda a nosotros determinar qué o quién lo hizo. Qué o quién lo creó. Y vamos a... Bueno, como cristianos, nosotros tenemos la idea, nosotros creemos que esa fuerza, ese creador, es Dios Jehová. Ok. Tenemos tres posibilidades aquí. Entonces, para ser justo, vamos a examinar los tres. Primero, el universo es eterno, es eterno, es eterno, eterno, perdón. Entonces, hacemos la pregunta. Es el universo eterno. Bueno, las leyes de termodinámica, se llaman, se deben considerar aquí. Estas son leyes, las leyes de termodinámica, son leyes científicas que no se pueden disputar o negar. La primera ley de termodinámica, afirma que energía se puede cambiar de una forma a otra, pero no se puede ser creado ni destruido. La suma de energía y materia en el universo permanece constante, solo cambiando de una forma a otra. La materia no se crea ni se destruye. Ojalá puedo explicar eso un poco. La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Exacto. Esta es la primera ley de termodinámica. Es decir, las compañías de energía que hacen, no sé si es correcto decirlo así, hacen la luz, la electricidad, usan el movimiento de agua en parte, el movimiento de agua. Crean lagos y usan el movimiento del agua para, ¿cómo se llama?, generar la electricidad. Pero no están creando más energía o nueva energía. Solo están cambiando la energía que existe en el agua a otra forma que se llama electricidad. ¿Me entienden? Es imposible en la naturaleza crear nueva energía. Solo podemos transformar la energía que ya existe a otra forma. Por ejemplo, en ese famoso auto que estamos hablando, en ese auto funciona por la energía del combustible, combuste, gasolina. Hay una explosión controlada y cambia la energía en gasolina, combustible o diésel, sería otra forma. La energía en la energía en gasolina, combustible o diésel, combustible o diésel, combustible o diésel. La energía en el diésel se cambia por la explosión y todo eso funciona en el sistema del motor para mover el auto. Y lleva el nombre auto porque puede, por ese sistema del motor, puede moverse a sí mismo. No necesita, no necesita caballos, no necesita otra forma de, bueno, energía. Entonces, la primera ley de termodinámica afirma que energía, la energía, se puede cambiar de una forma a otra, pero no se puede ser creado ni destruido. Todavía existe en alguna forma. No sé, yo no sé a dónde va después de la explosión en el motor, pero eso es la primera ley de termodinámica. Ahora, marquen la primera frase de esta nota para el examen. La primera ley de termodinámica afirma que energía se puede cambiar de una forma a otra, pero no se puede ser creado ni destruido. La segunda ley de termodinámica afirma que en cualquier proceso, o sistema donde la energía se transforma o sistema donde la energía se transforma a otras formas, por lo menos una parte de ella se transforma en energía térmica, la cual no se puede regresar a formas útiles. En otras palabras, en cualquier sistema cerrado, siempre debe ser una disminuación de la orden u órgunas, y deben marcar la primera frase aquí también. Bien, la segunda ley de termodinámica afirma que en cualquier proceso o sistema donde la energía se transforma a otras formas, por lo menos una parte de ella se transforma en energía térmica, la cual no se puede regresar a formas útiles. No van a tener que recordar, o sea, reproducir todo este punto en el examen, pero deben conocerlo bien. Bien, esta ley, la segunda ley de termodinámica, es la razón que, por ejemplo, cuando se llena el auto con combustible, con diésel, funciona. Pero, ¿qué pasa cuando no hay más diésel en el auto? Se detiene. Se detiene. No funciona. Hay una transformación de energía. Hay una explosión, y esa explosión en esa transformación de energía causa que el auto se mueva y pasa por el camino de un lugar a otro. Pero cuando se gasta todo el diésel, se queda ahí en ese lugar hasta que más diésel se pone en el tanque, en el auto. Necesita más diésel. La energía que se transforma a energía térmica, por la explosión, hay calor y todo eso, se pasa, o se va, y no se puede regresar a formas útiles. No pueden tomar el, ¿cómo se llama? ¿Exhaustos? ¿Exhausto? ¿Es la palabra correcta? ¿Qué pasa, o sea, cuando el diésel pasa por el motor y fuera del auto, ¿cómo se llama eso? ¿Lo saben? Tampoco yo. Pero no se puede capturar esa energía. No se puede regresar esa energía a una forma útil. Entonces, hay que rellenar el tanque con más diésel. No el viejo, pero nuevo. Bueno, es igual con el mundo, con el universo. El universo está funcionando como Dios lo diseñó, pero algún día, o viene un día, cuando toda la energía sería transformada a una forma inútil y no se puede funcionar. ¿Cuándo sería? No tengo idea. No tengo idea, pero cuando tenemos, digamos, eruditos que nos dicen en el televisor que, bueno, nos advierten, dicen, que, bueno, el mundo va a terminar si no cesamos en usar combustibles fósiles, vamos a destruir la tierra. O si no cesamos en usar algunas cosas que hacen daño al mundo, podemos nosotros destruir el mundo. Bueno, bueno, Dios es el que va a destruir el mundo, el universo, ¿no es cierto? La Biblia nos describe un día en que Dios va a regresar y va a destruir todo lo físico. No vamos a nosotros, nosotros no vamos a destruir el mundo. No hay peligro de eso. Debemos cuidarlo, claro que sí. Cuidar la tierra, claro. Pero Dios, bueno, Dios hizo que funcione el sistema de nuestro mundo. Pero la ley, la segunda ley de termodinámica afirma que mientras necesita energía funcionar, esa energía está gastando, digamos. O sea, el mundo está funcionando como, o sea, gasta energía igual como el auto, igual como el cuerpo humano. Podemos nosotros funcionar y hacer trabajo, hacer deportes, hacer lo que queremos hacer, pero sin rellenarnos con alimento, no podemos funcionar. Ok. ¿Qué viene el próximo? Bueno, antes de eso. Las leyes de termodinámica prueban que el universo está, eso es mejor decir, está envejeciendo, está envejeciendo, desgasta, debido últimamente a quemar. Ok, ahora, El doctor Roberto Jastro, considerado por muchos como uno de los autores científicos más importantes del día de hoy, escribe, Y actualmente hay mucha discusión acerca del hecho de que la segunda ley de termodinámica aplicada al cosmos, indica que el universo está corriendo como reloj. Si está corriendo, debe haber habido un tiempo cuando era completamente enrollado. Solo como resultado de los descubrimientos más recién, podemos decir con confianza que el mundo no ha existido para siempre, que comenzó de repente, sin causa aparente, en un evento cegadora que desafía toda explicación científica. Bueno, les dejo escribir eso y quiero notar algunos puntos en lo que dice el caballero. Gracias. 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 ¿Es fácil ver eso en su sistema o necesito hacerlo más grande? Un poquito más grande, ¿no? ¿Cómo? Más grande. Más grande. No sé si puedo cambiarlo ahorita, pero en el futuro trataré de hacerlo más grande. Ay, me lo antojó la mano. No quiero hacer que tengan lentes después de la clase. O que necesiten. Díganme cuándo están listos. 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 Gracias. 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 Aquí vemos la locura de los científicos ateos, sin causa aparente. La ley, el argumento cosmológico, la ley de causalidad, requiere una causa. Entonces, decir sin causa aparente es decir que, bueno, es admitir mi ignorancia. Yo no sé cuál era la causa, pero ellos no van a admitir eso. No van a admitir que no tienen idea. No quieren notar, no quieren admitir que hay evidencia de una causa en cada lado. Bueno, ¿qué leímos ayer en el libro de Romanos, capítulo 1? ¿Qué dijo? En verso 20, 21. Dice, las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles. Bueno, la naturaleza alrededor de nosotros, en todo lado, no dice nada acerca de la personalidad de Dios. No nos dice nada acerca de su plan de salvación, su plan de salvar al hombre. No nos dice nada acerca de su carácter, pero sí hay evidencia de una causa. En todos lados hay causa aparente, es el punto. Yo tengo un amigo, y el padre de mi amigo era profesor universitario en el campo de, ¿cómo es? ¿Conocen, se puede decir botanía? Es el estudio de plantas. Botánica. Botánica, eso es, botánica. Pero su padre era agnóstico, no era cristiano, no era creyente, yo no sé, ahora ha pasado, ha muerto, perdón. No sé si cambió su mente, llegó a ser cristiano, no sé nada de eso. Pero en esos días, hace muchos años, mi amigo me dijo que su padre le admitió a mi amigo que, bueno, yo no sé nada acerca de Dios, el cristianismo, nada de eso. Pero yo sé, con la evidencia de la naturaleza, de la evidencia de la botánica, que hay un ser superior, hay un ser que hizo todo esto. Y no hay, no hay científico honesto que no sabe esto. Porque la evidencia es aparente. Sin causa aparente, dice este caballero. Pero sí hay causa aparente, o es aparente que hay una causa. Dice, o termina por decir, en un evento cegadora que desafía toda explicación científica. Toda explicación científica. La ciencia no puede explicar la creación sin admitir que hay un ser superior que creó todo esto. Y la única manera en que los científicos ateos pueden describir el comienzo del universo es como esto. Desafía toda explicación científica. Diríamos nosotros que sí hay una explicación, pero es una explicación de fe, no de la ciencia. Ciencia es, más que nada, ciencia es observación. Observación. Observamos algo, observamos un proceso, observamos una experimentación, pero observación es lo que es en realidad, más que nada, la ciencia. Bueno, ¿quién observó la creación? ¿Dios? Solo Dios, porque no había nada más. Bueno, existían el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, pero Dios. No había ninguna persona humana presente para observar el comienzo del universo. Solo hay que observar la evidencia. Y la evidencia es que hay una orden increíble en la naturaleza, en el universo. Y vamos a examinar, observar algo de esa evidencia en esta clase. Pero no pueden explicarlo científicamente porque no estaba ninguno de ellos. Entonces, hemos contestado la pregunta, ¿es el universo eternal? Y la respuesta es no. Tuvo, tuvo un comienzo, no es universal, o sea, eternal. Bueno, el universo es universal, pero no es eternal. Bueno, otra pregunta, en otra consideración, en la pregunta es el universo eternal. Tenía un comienzo, ¿va a tener un fin? Sí, 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 cuando Dios regrese, va a destruir la tierra, pero también va a destruir todo lo físico, todo el universo. Tiene un fin, entonces no es eternal. Ok, la segunda pregunta, ¿creó el universo a sí mismo? Bueno, mientras, bueno, voy a dejar eso ahí y vamos a, ustedes si quieren pueden escribir eso ahora o pueden esperar hasta después del receso. Pero vamos a tener como 10 minutos, minutos de receso. Ok. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Tenemos la segunda pregunta. ¿Creó el universo a sí mismo? Y la nota dice, mientras es difícil encontrar a un científico acreditado, que piensa esto, hay aquellos que están tan decididos que no aceptarán la idea que un ser superior creó en el universo, que sostienen que algo llegó de nada. Soporten teorías como, ¿conocen el título de, o sea, la teoría que se llama Big Bang? Sí. Es, eso es, bueno, eso es la teoría, eso es la respuesta positiva a esta pregunta. ¿Creó el universo a sí mismo? Sí, por la teoría del Big Bang. Explotó. Explotó. ¿Qué explotó? ¿Qué explotó? Nada. Porque no había nada. Y nada explotó y llegó a ser todo. Es la respuesta afirmativa a esta pregunta. Esta afirmación no es solamente ridícula y contradictoria en sí mismo, o en sí misma. También viola la primera ley de termodinámica que afirma que ni la materia ni la energía puede ser creado ni destruido por la naturaleza. Siempre, Ale, hay la pregunta, ¿de dónde vino esto? ¿De dónde vino esto? ¿De dónde vino el otro? ¿Qué pasó antes de eso? Los que creen y enseñan la teoría de la evolución necesitan, vamos a ver después, necesitan millones y millones de años para tratar de explicar la existencia de todo. Bueno, lo digo así porque tratan de explicar. No pueden explicar nada con la teoría de evolución. Pero piensan ellos que sí. Saben que necesitarían mucho tiempo, muchísimo tiempo para tener algo semejante a la evolución. Entonces, dicen que el universo ha existido como seis millones de años. Pero mi pregunta es, bueno, ¿y antes de eso qué? ¿Y antes de eso? ¿De dónde vino eso? ¿De dónde vino eso? ¿De dónde vino el hombre? Bueno, dicen ellos, el hombre vino de los monos. ¿De dónde vinieron los monos? Bueno, ellos vinieron de los peces que subieron del agua del mar. ¿De dónde vinieron los peces, los pescados? Bueno, ellos vinieron de otro organismo. Bueno, ¿de dónde vino ese organismo? Bueno, vino de un organismo más pequeño de una célula. Bueno, ¿de dónde vino ese organismo? ¿Antes de eso qué? Y bueno, ustedes pueden confundir los que creen en la evolución simplemente por hacer esa pregunta. ¿Y antes de eso qué? ¿De dónde vino eso? ¿De dónde vino el otro? Es posible que también pueden perder sus amigos. Pueden hacerlo o cambiarlos a enemigos. Pero usen esas preguntas. ¿De dónde vino eso? ¿Antes de eso qué? No pueden explicar la locura de decir que el universo creó a sí mismo. Ok, la tercera pregunta. ¿Fue el universo creado por un ser superior? Bueno, antes de esto. Como las dos primeras opciones han negado, la respuesta de las demás es no. La única que queda es que el universo fue creado por algo o alguien que existía. Si quieren escribir eso sería bueno. No es para el examen, pero es importante. Debemos notar que el universo fue creado por algo o alguien que existía antes del universo, es decir, alguna causa eternal. Y algo o alguien que es superior al universo y por algo o alguien que es de una naturaleza distinta del universo porque el universo finito y contingente no puede explicar a sí mismo. Lo otro, voy a repetir todo eso. Lo primero. La única, perdón. El universo fue creado por algo o alguien que, número uno, existía antes del universo, es decir, alguna causa eternal. 2. Es superior al universo y 3. Es de una naturaleza distinta del universo porque el universo finito y contingente no puede explicar a sí mismo. Una vez más, el universo fue creado por algo o alguien que, número uno, existía antes del universo, es decir, alguna causa eternal. 2. Es superior al universo. Y 3. Es de una naturaleza distinta del universo porque el universo finito y contingente no puede explicar a sí mismo. Y dígame si necesito repetir una parte u otra. No. Ok. Ahora, si hubiera sido un tiempo cuando absolutamente nada existiera, entonces nada existiría ahora. Es una verdad evidente que nada produce nada. Por esto, como algo sí existe, lógicamente debe ser que algo ha existido para siempre. En realidad es un pensamiento lógico. Es una verdad evidente que nada produce nada. Por esto, como algo sí existe, lógicamente debe ser que algo ha existido para siempre. ¿Y qué es esa cosa o esa persona que ha existido para siempre? Dios. 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 Por supuesto. Dios. Ahora, ven que, entienden que estamos usando lógico. Podemos, podemos leer de la Biblia y encontrar o aprender información acerca de Dios. Podemos aprender, podemos leer del plan de Dios para salvar al hombre. Podemos leer y aprender lo que Dios quiere que hagamos nosotros. y todo eso. Pero también, el asunto aquí en esta clase es, también podemos usar la lógica para determinar, para aprender o entender que sí existe Dios. ¿Saben que, o se dan cuenta de que, la Biblia nunca trata de probar la existencia de Dios? Es posible que no han pensado en eso, en esas palabras, pero la Biblia empieza por decir nada acerca de, o sea, nada en tratar de probar la existencia de Dios. Dios. Solo dice, en el principio, Dios hizo algo. Creó el universo, creó el mundo, y los cielos. Pero no trata de probar la existencia de Dios. Y eso nos dice que era obvio al hombre cuando Moisés empezó a escribir la Biblia y escribió esas primeras palabras, Génesis capítulo 1, verso 1, era obvio a toda la humanidad que sí existía Dios. Entonces, no trata de probar la existencia de Dios. Estamos nosotros tratando de probar la existencia de Dios. No podemos usar la Biblia para hacerlo. ¿Qué va a decir un ateo si tratamos de probar la existencia de Dios por usar la Biblia? ¿Qué va a decir? Que la Biblia no es inspirada, ¿no? Sí, no lo creo. No lo creo. La Biblia es libro suyo. A mí no me importa lo que dice la Biblia. A mí lo que me importa es la ciencia, la naturaleza, lo que puedo yo observar y entender. No necesito la Biblia y la respuesta nuestra es que, bueno, está bien. Examinemos la evidencia fuera de la Biblia. Y eso es lo que estamos haciendo aquí. Es lógico, es lógico entender que si hubiera sido un tiempo cuando absolutamente nada existiera, entonces nada existiría ahora. Porque nada no produce nada. No puede producir algo. Es imposible porque nada, digamos, como una unidad entre estas paréntesis es nada. Nada no tiene poder. Nada no tiene voluntad. Nada no tiene nada. Porque es nada. Me parece que el argumento es locura, pero es lógico entender que nada no tiene nada. Incluso el poder de llegar a ser algo. Entonces, si hubiera sido un tiempo cuando absolutamente nada existiera, entonces nada existiría ahora. Por esto, como algo sí existe, estamos de acuerdo. Perdóname por usar la locura otra vez, pero estamos de acuerdo que existe algo. Estamos aquí. Existe algo. Lógicamente debe ser que algo ha existido para siempre. Por supuesto, sabemos nosotros que ese algo que ha existido para siempre es nuestro Dios. Bueno, quiero, voy a sacar eso por un momento. Porque tengo otro punto acerca de este. Este es el argumento, si quieren notar. Es simple. Número uno. Todo lo que existe, eso bien la mente o la materia. O material. Todo lo que existe, eso bien la mente. Todo lo que existe, todo lo que existe es la mente o lo material. Eso es el número uno. Todo lo que existe es la mente o lo material. Dos. Algo existe ahora, entonces algo eternal existe. Como vimos en el punto, en la nota que se ve en el video. Entonces, eso bien la mente o lo material es eterna. Entonces, eso bien la mente o lo material es eterna. Entonces, lo que existe es eterna. Entonces, eso bien la mente o lo material es eterna. Eso es argumento lógico. ¿Ok? Si eso es verdad, la mente o lo material es eterna. Lo material no es eterna, porque hemos visto que tuvo un comienzo. La mente o lo material es eterna, pero lo material es eterna. Las leyes de termodinámica nos dicen que lo material, lo físico no es eterna. Entonces, la mente, la mente es eterna. Por supuesto, sabemos que la mente eternal es la mente de Dios. Es otro punto de la lógica que pueden usar. Ok, ahora quiero poner este punto. De varias piezas de evidencia, el doctor Roberto Yastro, el científico de renombre mundial, concluye que hay lo que llamaría yo, o quien sea, fuerzas sobrenaturales en el trabajo es ahora, pienso yo, un hecho demostrado científicamente. Que hay lo que llamaría yo, o quien sea, fuerzas sobrenaturales en el trabajo es ahora, pienso yo, un hecho demostrado científicamente. Científicamente. ¿Listo? ¿El científico no es ateo? ¿Cómo? ¿Este señor, el doctor Robert, es ateo o no? Bueno, creo que sí, pero tiene razón en algunos de sus pensamientos. Dice, algo que dice aquí, que hay que lo que llamaría yo, o quien sea, fuerzas sobrenaturales. Bueno, sabemos nosotros que la fuerza sobrenatural en el trabajo del universo es ¿quién? Dios, por supuesto. Dice, es ahora, pienso yo, un hecho demostrado científicamente. Como hemos dicho, la ciencia es más que nada observación. Y lo que dice aquí, y él tiene razón, es que podemos observar, podemos mostrar o demostrar que hay una fuerza sobrenatural por observar, por la observación de la naturaleza. Hay evidencia. Hemos leído, Romanos 1, 20 y 21, que esa evidencia es, se hace visible por la naturaleza. Y eso es lo que quiere decir él. Él, creo yo, no está de acuerdo que esa fuerza sobrenatural es Dios Jehová. Pero está él, pero está él de acuerdo que sí hay una fuerza sobrenatural que está trabajando. Y eso es lo que podemos entender por la ciencia, que hay evidencia de una fuerza sobrenatural. Necesitamos la Biblia para decirnos quién es o algo de él, de esa fuerza. Bueno, la fuerza, perdón. Ok. Dicho simplemente, ya tenemos esto, ¿no es cierto? Ok. Ya han escrito la primera, dicho simplemente. Ahora, la segunda, el mensaje central del argumento cosmológico es esto. Cada efecto material debe tener una causa adecuada. El universo está aquí. La vida inteligente está aquí. El amor está aquí. ¿Qué es su causa adecuada? Como el efecto nunca puede preceder o ser más grande que la causa, es lógico entonces que la causa de la vida debe ser una inteligencia viviente que es ambos moral y amoroso. Cuando la Biblia dice, en el principio Dios nos describe tal primera causa. Es un punto muy importante, muy fuerte. en probar la existencia de Dios. Porque si no hay Dios, hay que explicar. Deben explicarme a mí de dónde vino el universo. De dónde vino la vida inteligente. De dónde vino el amor. De dónde vino la moralidad. De dónde vino los morales del hombre. Hay muchos en el mundo científico que quieren decir, quieren que todos entiendan que somos nada más que animales. Pero si eso es verdad, ¿de dónde vino la moralidad? Porque los animales no tienen moralidad. podemos observar algunas cosas entre los animales que nos parece como amor, amistad, parece, parece, pero en realidad no es amor. No puedo explicar yo todo acerca de los animales. Me parece a mí que yo tenía una perra hace unos años. me parece, me parecía a mí que me amaba. Pero no es en realidad amor como tenemos nosotros entre los humanos. también podemos ver acciones entre los animales que nos parecen como injusticia, asesino, solo para comer, pero eso es como Dios los hizo. Cuando un león, por ejemplo, mata a otro, mata a otro animal en África para comer, para dar alimento a su familia, digamos. No hay una policía entre los animales de África que lo arrestan y lo ponen en un cárcel porque mató a otro animal que tenía el mismo derecho de vivir como el león. No, es la naturaleza. Todos entienden que es la naturaleza. Pero es diferente entre los humanos. ¿Por qué? La pregunta tiene que ser ¿por qué? ¿De dónde vino la moralidad? Si somos animales, y eso es importante, si somos nada más que animales, ¿por qué no puedo matar a mi vecino que me enoja? Eso es la pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo hacer? Alguien responde, bueno, él tiene el derecho de vivir también. Y mi pregunta es, ¿de dónde vino su derecho de vivir? ¿De dónde vino su derecho de vivir? Si no hay Dios, si somos nada más que animales, ¿de dónde vino su derecho de vivir? Tampoco no tengo yo el derecho de vivir, solo es que puedo matarlo a él porque soy más fuerte, o tengo más armas, o tengo más imaginación en sobrevivir, o lo que sea. No hay vivir, o sea, no hay derecho de vivir si no hay Dios. La pregunta es, ¿de dónde vino la moralidad? Existe la moralidad, y eso es evidencia que existe un ser de moralidad, un ser moral, últimamente moral. Y, por supuesto, sabemos, creemos, tenemos fe, que ese ser es Dios Jehová. Ok, hay más preguntas o comentario acerca del argumento cosmológico. Ok, es, el argumento cosmológico es el argumento de causa y efecto. Ahora, el argumento cosmológico, ¿dónde está? Ahí está, el argumento cosmológico. ¿Deben marcar este punto para el examen? También, la primera frase, por lo menos. También conocido como el argumento de diseño, es la idea que un diseño requiere diseñador. Marquen esta frase. También conocido como el argumento de diseño, es la idea que un diseño, diseño, requiere diseñador. Autores bíblicos apelan a este argumento más que a los demás. Ok. Leamos, salmo 19, 1 al 6. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el argumento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabras a otro día, y una noche a otra noche. Declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Ni es oída su voz. Por todas las tierras dañó su voz, y hasta el extremo del mundo de sus palabras. En ellos puso un tabernáculo para el sol, y este como el esposo que les hable de su talón. Se alegra con un gigante para correr el camino. De un extremo a los cielos en su salida, y su curso hasta el término de ellos. De un extremo a los cielos, y nada hay que se escondan en su sol. Ok. Este pasaje habla del diseño que se ve en el espacio, en los cuerpos del espacio. El sol, las estrellas, la luna, todo eso. Hay un diseño, sabemos por, y escuchen bien, por la observación, sabemos por la ciencia, sabemos científicamente que el sol va a salir cada día. Los, como se llama, en las noticias, nos pueden decir esta noche, a qué minuto, no solamente a qué hora, a qué minuto, mañana en la mañana, saldrá el sol. Pero, nos pueden decir, ahora mismo, a mediodía, nos pueden decir, a qué minuto se pondrá el sol esta tarde. ¿Por qué? Porque hay un diseño, hay una orden en el universo. Las estrellas. Sabemos que hay una estrella en el norte que no se mueva, y los, ¿cómo se llama? Los que viajan por barco, los marineros, pueden viajar usando esa estrella para navegar su viaje. Porque hay una orden, un diseño. Sabemos que, como es el mes de noviembre, en mi país, los días se cortan. Poco más cada día, y hace más cada día más frío, más frío, más frío. Y, pero sabemos, si, si Jesús no regrese antes, que en diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, en seis meses, tendremos otra vez, el mes de mayo, y en el mes de mayo, se habrá más calor que en el mes de noviembre. ¿Por qué? Porque es el diseño de la creación de Dios. Entonces, el argumento teológico es que hay diseño, y por eso, porque existe el diseño, debe existir también diseñador. Alguien que diseñó la naturaleza, todo el universo. Otro pasaje, en Salmos, Salmo 139, 14. Salmos, 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 Salmos Ok. Ahora, la orden, el diseño que vemos, se ve en nuestros cuerpos. Dice el salmista, estoy yo, estoy yo, maravillado. Bueno, es posible que mi propio cuerpo no me parece muy maravilloso, pero lo que sí es maravilloso acerca de mi cuerpo es que hay un diseño. Puedo irme a mi doctor y mi doctor me puede decir que tu cuerpo no está funcionando correctamente. Estás enfermo. Tendrás que cuidarte mejor. Tendrás que tomar esta medicina o comer por esta dieta. Tienes que hacer unas cosas distintas para tener mejor salud. ¿Cómo sabe el doctor todo eso? Porque existe un diseño y el doctor sabe lo que es el diseño del cuerpo. Los doctores han estudiado años y años y años acerca del cuerpo. Pero ¿qué están estudiando? Están estudiando el diseño del cuerpo humano. Y ellos saben que no importa si me habla a mí o le habla a usted o le habla a otra persona. No importa. Cada persona, cada humano tiene un corazón que debe repetir su ciclo en un rato que él sabe o que él conoce. Y él sabe que si el ciclo de mi corazón es más doble que lo general tengo yo problemas. Él lo sabe porque conoce el diseño. Y el hecho de que hay un diseño prueba que también hay diseñador. Otro pasaje, Mateo 6, 26 al 29, Mateo 6, 26 al 29, y alguien más puede leer el capítulo 10, verso 29. Alguien lea por favor. Por favor. Por favor. Dice. 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 a las aves han pensado en esto de donde aprendieron las aves a comer quien lo enseñó las enseñó bueno Dios pero como hizo por el diseño el diseño de Dios es que los padres enseñen a los no se como se llaman los las aves infantes exacto pagrecitos pueden observar sus padres ganando alimento y después pueden aprender a hacerlo así mismo si es parte del diseño que prueba que existe también un diseñador y la Biblia habla más de este argumento más que los demás otro pasaje hechos 14 17 si bien nos dejó aquí mismo sin testimonio haciendo bien dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos llenos de sustento y de alegría en nuestros corazones ok habla de lluvias del cielo y tiempos fructíferos la clima también tiene un diseño y los los que dan noticias de la clima en 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 el televisor ellos entienden que es el diseño y ellos saben que cuando la presión del aire baja puede puede venir un tormento y depende a qué nivel baja la presión del aire la fuerza del tormento pero ellos entienden el orden o sea el diseño y eso prueba que existe existe diseñador y por último romanos 1 20 al 23 no hay que leer ese pasaje porque ya hemos leído el pasaje varias veces pero habla o dice que esta evidencia se ve se ve en la historia es visible no es todavía invisible pero visible el poder de dios por supuesto dios es el diseñador del del diseño que se ve en el universo ok que sube próximo ok antes de de este punto quiero compartir algo más bueno incluso los ateos no discuten o niegan este punto acerca del diseño se dan cuenta de que uno no puede tener poema sin poeta todos entienden este punto no todos entienden que no no puede tener una ley sin legislador todos entienden que no puede tener una pintura sin pintor o un diseño sin diseñador ellos entienden eso ellos entienden este argumento su posición es que niegan que hay diseño en la naturaleza que prueba la existencia de un diseñador es decir que ellos dirían claro que sí no puede tener poema sin poeta poeta sí no puede tener poema sin poeta es que no hay poema eso es su posición es es verdad que no puede tener diseño sin diseñador la cosa es que no hay diseño cómo puede cómo se puede negar que existe diseño en la naturaleza eso es mi pregunta cómo se puede negar que hay diseño en en la naturaleza si no hay diseño otra pregunta que haría yo si no hay diseño por qué no sale el sol del norte en el norte bueno si si se hace la pregunta a un ateo en qué dirección saldrá el sol mañana en la mañana qué piensan ustedes sería su respuesta en el este y por qué mi pregunta sería por qué piensa que saldrá en el este la única respuesta que puede ser es porque hay diseño pero el ateo dice que no hay diseño que prueba que existe un diseñador y eso es otra locura entre los ateos es absolutamente locura decir que no hay diseño en la naturaleza porque se ve en cada en cada lado todo lado hay diseño y eso prueba la existencia de diseñador ok en los pocos minutos que tenemos que nos quedan vamos a empezar a mirar al diseño del universo que se ve ahí en el video la tierra gira sobre su eje a la velocidad de mil un mil millas por hora como mil quinientos kilómetros por hora su circunferencia es veinticuatro millas entonces tenemos días de veinticuatro horas ¿cómo se explica eso sin diseño? cada día tenemos veinticuatro horas y cada año consiste de seiscientos sesenta y cinco días y un cuarto día más un cuarto día más entonces cada cuatro años tenemos un día extra no sé cómo se llama ese día extra o ese año en 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 español ¿cómo? año bisiesto ok y ese sistema funciona y ha funcionado por siglos y siglos y siglos no sé si han pensado en esto pero ¿qué pasaría si por ejemplo contamos solamente seiscientos seiscientos días por año vamos a contar solamente seiscientos sesenta días por año y vamos a cortar cinco punto dos cinco días por año bueno después de después de seis años el calendario cambiaría más de un poco más de un mes después de dieciocho años los la primavera ocurriría en el vierno ¿entienden los cambios que pasarían a la clima? nuestro sistema de contar horas y días ha funcionado por siglos y siglos y siglos de la historia del hombre miles de años en realidad y estamos pasando todo el año exactamente como siempre por el diseño de Dios ok vamos a terminar el estudio por la mañana y a la una sí a la una vamos a regresar y seguir con este observación del diseño del universo buen traviso hermano que y y no 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 Gracias.